Música Si le empiezas a disparar a tu, me los cargo yo por detrás Marquez, si empezáis a dispararle ¿O ha visto Marquez? ¿O ha visto? No, a mi no me han visto eh Muerto, viene otro, viene otro, viene otro Detrás del cobertizo, Marquez, del cobertizo ¿Dónde tío? Joder, camión, bolita Voy a ponerlo a ti a yo que se quiere ir Hay muerta, hija de puta Pues hay otro por ahí, cuidado eh ¿Ha tarta por ahí uno? ¿No está? He escuchado una de las alertas eh señores, tened cuidado No, ha sido mía, ha sido mía Vale, bien Que se te han puesto ahí una lanzadera Aquí tenéis botiquín, minipotis y una escopeta en dorada Muy bien, porque le he pillado al tío de espaldas y no me ha quitado nada Venga, yo llevo 15 vendas y dos botiquines Hostia, va a cerrar el punto el piso en picado Hostia Me he gastado todas las granadas, tío No le he metido granadas, tío No podían construir así, tío Tío, es que las granadas son buenas, eh Sí Pues no le he dado tiempo a construir el rompentotis ¿Qué hacemos? Nos metemos dentro, ¿no? Claro Vamos a intentar ir rodeando a ver si escuchamos dónde está el jaleo Y esto, tío, ¿y esto que como es construir cuando le da la gana? Bueno, hacemos que una... ¿Dónde lo veis? Yo lo escucho, pero no lo veo ¿Estoy disparando a ustedes? Están para aquí abajo No, no, no Están para aquí abajo, comence Tened cuidado, eh Que quedan 11 Van a estar allá al final No entró el disparo Vamos a ver dónde cierra el punto, ¿no? ¿Y o qué? ¿Cómo lo hacemos? Sí, vamos a esperar Tenemos tiempo Controlemos por atrás No creo Pero si viene Tened cuidado por detrás Tened cuidado por detrás Vale, cae un globo ahí Voy por el globo Cubridme Ok ¿O lo pilla la tormenta? ¿Lo pilla la tormenta? No 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 Le va a andar, eh Recargar las armas Tenedlas preparadas Es por detrás Creo, eh Me han dado, eh Pero no sé por dónde No, por detrás, no No hay cuidado, ¿es qué? Voy a coger el globo Que estéis solo ahí los dos, eh Tranquilo No voy a tardar nada en caer el globo, tío Zorbetes He sortado 15 vendas, eh Ok Vámonos Se están pelando aquí abajo, mira Pues quedan muy pocos ya, eh Sí Ustedes diréis Hay que irse por punto, eh Sí, ahora no Vámonos por punto Venga, vamos a tirar por allá Bordeamos y por allí Me ha tocado la épica de De la infrarroja Hay saltadera aquí, eh Hay una sartén Vale, vale ¿Qué onda? ¿Dónde habéis tirado por ahí? Hostia Estoy por aquí Porque yo es que tiro por aquí Más bien por el luteo Hay más vendas ahí, eh Los veo, tres Me matan Me han visto Cuidado, cuidado Voy pa' ustedes Me han visto, me han visto Muerto uno Me matan, me matan, me matan, tío Mátalo, marqué Buena Muertos ahí Me cago en la puta Toma, todo Todo el escuadrón muerto Cuidado, cuidado Vienen detrás mía, detrás mía ¿Dónde estás tú? Voy para ustedes ¿Dónde estás tú, Robo? Aquí Debajo vuestra Ya estoy, ya estoy llegando a vosotros ¿Pero por dónde estás, tío? Me han disparado Aquí, aquí, estoy aquí al lado ya Me han disparado, eh Pero no estoy... Quedan dos, quedan dos Quedan dos Quedan dos, nada más, eh Aquí arriba están Vamos a por ellos Vamos a por ellos Quedao Toma, herido Buena ¿Quién queda? Muerto ¡Muerto, vamos! ¡Muerto, vamos! ¡Muerto, vamos! ¡Muerto, vamos! ¡Muena, como así! ¡Muena! Yo mataba a tres Yo, otro tres A vos Yo uno Muy bien, chicos ¡Muerto, vamos! ¡Muerto, vamos! ¡Muerto, vamos!